Yo soy Isabel García, profesora de esta materia, y vamos a ver lo correspondiente al módulo 4 referente a esta materia. Vamos a ver un poco sobre el tema de asociación de turismo, asociaciones estratégicas en turismo en nuestro país, ¿ok? Entonces voy a compartir la pantalla para que puedan, para ver la presentación que he preparado para ustedes el día de hoy. Vamos a empezar viendo un poco sobre lo que es las estrategias. Ya durante este trimestre pues hemos tratado lo que es correspondiente a todo lo que tiene que ver lo que es una asociación estratégica, las asociaciones estratégicas en que han incidido en el mundo, también hemos visto un poco la parte de turismo como tal, se han hecho trabajos sobre ello, pero fíjense lo que es la importancia de tener una asociación estratégica en cualquier ámbito, en cualquier negocio, es importante. Y ya que estamos viendo la materia de turismo, entonces pues está perfecto hablar más sobre el tema, ver todos estos puntos que tienen que ver con este tema como tal. Entonces las estrategias y directrices para llevar a cabo asociaciones estratégicas son alianzas, las asociaciones estratégicas como ya lo hemos visto, son alianzas entre empresas que buscan alcanzar objetivos comunes mediante la colaboración y el intercambio de recursos. Y podemos decir que en el sector turismo o turístico, estas asociaciones pueden ser especialmente beneficiosas para ampliar el alcance de mercado, desarrollar nuevos productos y servicios y fortalecer la competitividad. Las estrategias para establecer asociaciones estratégicas, hay varios puntos aquí. El número uno es la identificación de socios potenciales. Es bueno establecer asociaciones estratégicas con, y valga la redundancia, con socios que valgan la pena, con socios que sean buenos, que tengan también un soporte financiero, no asociarse con cualquiera. Y para no asociarse con cualquiera, se debe hacer un análisis del mercado. Se debe identificar empresas que complementen su oferta de productos o servicios y compartan el mismo público objetivo y tengan valores y objetivos similares. Es importante que a la hora de elegir una, hacer una asociación estratégica con otra empresa, debe haber un abanico de opciones o oportunidades. No debe nada más ser una sola empresa, debe haber varias empresas y de esas empresas elegir la que mejor convenga para hacer esa sociedad. También debe haber lo que se llama el networking, que es participar en eventos de la industria, conferencias y ferias comerciales para establecer con potenciales socios. Por ejemplo, aquí se ha fomentado en los últimos, bueno, siempre se ha fomentado lo que es la parte en la feria de San Sebastián, lo que son los stands, los stands de ferias. Bueno, eso son asociaciones estratégicas entre varias empresas y lo hacen con el fin de llegar a hacer un buen evento. Entonces, pero últimamente, en estos últimos años en el sector turismo, se han hecho algunos eventos en la parte turística en el cual ha estado la parte hotelera. Y entonces, ellos, durante esos eventos, les sirve o les funciona asistir a ellos, ya que hacen asociaciones estratégicas con otras empresas del sector que les puede aportar o les puede ayudar a lograr nuevas metas, a realizar nuevos proyectos y a poder realizar. Entonces, por eso es importante la parte a la moda y siempre estar presente y vigente. Entonces, en otra parte, podemos decir que el análisis de la competencia también es importante porque hay que estudiar las estrategias de sus competidores para identificar posibles vacíos en el mercado que pueden llenarse mediante una asociación estratégica. Eso es mega importante. Complemento lo que estaba diciendo anteriormente. Es importante asistir a los eventos, asistir a esas actividades. Como punto número dos, se debe también evaluar las potenciales alianzas. Y dentro de esa evaluación deben haber objetivos estratégicos, porque se debe hablar si los objetivos de la asociación se alinean con la estrategia general de su empresa. También debe haberse, ver los recursos y las capacidades, que es analizar si su empresa y el socio potencial poseen los recursos y capacidades necesarios para alcanzar los objetivos de la alianza. Si usted se va a asociar con una persona que no tiene capacidad financiera, que está, como decir, que tiene un punto de equilibrio nada conveniente, o mejor dicho, no tiene punto de equilibrio porque tiene más pérdida que ganancia y todo eso, pues eso le puede acarrear un problema a usted también como empresa. Usted le puede presentar muchísimos problemas. Al final usted puede terminar cubriendo los gastos extras que deben ser correspondientes a su socio estratégico. Y también debe evaluar los riesgos y beneficios. Que debe evaluar los posibles riesgos y beneficios en la asociación, considerando aspectos como la reputación, la propiedad intelectual y la competencia. Y eso es también muy importante. Si usted va a hacer su sociedad con alguien, usted va a ser respetable. Es una empresa que tiene dignidad y que tiene una trayectoria impecable, no se puede asociar con una empresa que no sea así. Que más bien sea todo lo contrario, porque eso le puede traer graves problemas a su empresa. La propiedad intelectual también es importante, que no sea una copia que, por ejemplo, por decir, cuando colocaron el Starbucks en Caracas, que era una copia del Starbucks de los Estados Unidos y los que están alrededor del mundo. Si usted se asocia con un Starbucks de esos que no tiene, que está plagiando su propiedad intelectual de otro, puede traerle problemas a usted también. Y, bueno, eso lo quitaron al final porque no era legal. Y la competencia. También es muy importante ver lo que tiene que ver con la materia de la competencia como tal. Especificar claramente las responsabilidades de un plan de comunicación, cómo comunicarse con las partes involucradas, la frecuencia de las reuniones y los canales de comunicación utilizados. Debe desarrollar un mecanismo de resolución de conflictos. Debe establecer un proceso claro para resolver posibles disputas que se puedan generar o desacuerdos durante esa alianza, porque es que no todo tampoco es perfecto ni color de rosas. O sea, siempre hay opiniones distintas. Pero la idea es colocarse de acuerdo. Y luego formalizar el acuerdo mediante un contrato escrito. Debe redactar un contrato legal. Y eso es para todas las cosas, para todos los momentos. Debe haber un contrato. Si usted va a hacer una asociación estratégica con otra, debe haber un contrato, debe haber un acuerdo de servicio. Si usted va a hacer un trabajo también independiente, un acuerdo de servicio. Si usted va a alquilar un inmueble, debe haber un acuerdo de arrendamiento, etc. O sea, eso pasa en cualquier parte. Entonces, es muy importante este punto. Debe incluir la duración, la terminación y las cláusulas de la confidencialidad. Y en eso es algo sumamente importante. La confidencialidad y esa parte de proteger. Porque luego de eso, si no hay un contrato, usted puede copiar la idea muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no hay un contrato de por medio. No hay nada que pueda sopesar ese respeto que debe haber ante la información que se maneje. Entonces, eso es importante. Debe, como punto número cuatro, la implementación y gestión de la asociación. Debe establecer un equipo de gestión, crear un equipo de gestión conjunto para supervisar la implementación y el desarrollo de la asociación. La asociación estratégica no va sola ni va ciega, ni va perdida en el espacio, no. Ahí tiene que haber un equipo encargado de supervisar, por ambas partes, de supervisar cómo se va a llevar esa alianza estratégica. Desarrollar un plan de acción. Deben definirse las acciones específicas que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos de la alianza, incluyendo los plazos, los responsables y los recursos asignados. Ahora, ¿cuáles son las directrices que se deben establecer para fortalecer las asociaciones estratégicas? Las directrices que se deben establecer para esto es la confianza y la comunicación abierta. Fomentar una relación de confianza mutua en tres socios basada en el respeto y la transparencia. Mantener una comunicación abierta y fluida entre las partes involucradas, compartiendo información relevante y actualizaciones sobre el progreso de la alianza. La colaboración y el trabajo en equipo, en el cual se debe promover un ambiente de colaboración y trabajo en equipo entre los miembros de la alianza, valorando las diferentes perspectivas y aportes de cada socio. Incentivar la participación activa de todas las partes involucradas en la toma de decisiones y el desarrollo de las estrategias conjuntas. Debe haber también flexibilidad y adaptación. Ser flexible y adaptable ante el cambio en el entorno del mercado a las necesidades de los clientes, porque si usted se queda con una sola manera de pensar, eso le puede traer problemas serios, porque al resistirse al cambio se puede caer hasta en la obsolescencia. Disponerse al realizar ajustes en la alianza según sea necesario para asegurar su éxito a largo plazo. Debe tener compromiso y enfoque a largo plazo, mantener un compromiso firme con la alianza y sus objetivos a largo plazo, e invertir tiempo y recursos en el desarrollo y fortalecimiento de la relación con el socio estratégico. Una de las cosas que vimos en el trabajo, que lo hablábamos en otra clase, etc., fue, por ejemplo, la sociedad estratégica que hay entre los McDonald's, que son los que hacen hamburguesas y toda esta cuestión, todo el mundo conoce quién es McDonald's, y la Coca-Cola. Por lo menos en los Estados Unidos, aquí en Venezuela, también hay sociedad, bueno, está con la Coca-Cola, pero, por ejemplo, Burger King, que ya no existe aquí en San Cristóbal, o no sé si se habrá ido de Venezuela, nada más fue aquí, ellos tenían con la Pepsi. Y así sucesivamente, y ellos, todos estos puntos que se están hablando aquí, ellos los deben tener o los tienen, porque si no los tuvieran, entonces, pues, sería bastante, no pudiera seguir esa sociedad. Fíjense que McDonald's hizo, aparte también, una sociedad estratégica hace tiempo, no sé si la llevo a cabo, porque más en un café para allá, para McDonald's, pero ellos tenían una sociedad, una asociación estratégica entre ellos con las yuquerías. Ellos, como daban los desayunos, o sea, ellos vendían desayunos, y los desayunos para niños eran con los juguitos yuquerías. Entonces, pues, ahí lo podemos ver muy fácilmente, pero como aquí estamos hablando de lo que es la parte hotelera, hay hoteles, sobre todo en, no sé si tanto aquí en Venezuela, pero, por ejemplo, en otras partes, en otros países, hasta aquí mismo en Colombia, hay hoteles que tienen sus máquinas de venta de Coca-Cola, la vuelvo con la Coca-Cola, pero es que eso es uno de los ejemplos más abiertos. Tenemos, tenemos, por lo menos hay hoteles que tienen la máquina de venta de Coca-Cola, o los aeropuertos también tienen sus máquinas de venta de refresco. Entonces, bueno, eso es una sociedad, una asociación estratégica que hay para vender esos productos. Bueno, en Caracas, anteriormente, tenían la San Moritz, tenían también como una máquina para expender los chocolates y eso. O sea, esas son sociedades estratégicas. Pero vamos a ver un poquito aquí lo que es como tal. La asociación estratégica puede ser una herramienta poderosa para impulsar el crecimiento y el éxito de las empresas en el sector turístico. Al implementar estrategias efectivas para identificar, evaluar, formalizar, gestionar y fortalecer las alianzas estratégicas, las empresas pueden ampliar su alcance de mercado, desarrollar nuevos productos y servicios innovadores y fortalecer su competitividad en un entorno dinámico y cambiante. Es más, podemos decir que, por ejemplo, las agencias de viajes tienen sus asociaciones estratégicas con las aerolíneas. Las agencias de viajes, pues, es una empresa aparte y la aerolínea es una empresa aparte, pero ellos pueden tener una asociación estratégica para la venta de boletos, ofrecer los boletos en tal momento. Por ejemplo, despegar.com tiene sociedad estratégica con algunas aerolíneas y entonces, pues, hace mucho más fácil para que las personas puedan adquirir sus boletos. Las sociedades estratégicas, por ejemplo, otra cosa, por ejemplo, cuando esos viajes que hay a la Gran Sabana, sí, ellos hay un hotel que, bueno, ofrece de todo, es espectacular. Aparte de eso, también tiene otros paseos, tienen los vías turísticos, ¿ok? Pueden pertenecer al hotel, etcétera. Pero también hay otras empresas que actúan allí para poder hacer posible el tour, el tour a los visitantes de ese lugar, de ese lugar que es tan majestuoso. Entonces, pues, por esa parte, podemos decir que la asociación estratégica brinda oportunidades que dan para las ambas partes un retorno de dinero y también permite la diversificación en el mercado para tener un mejor portafolio de negocios y hace que esto de un crecimiento tanto para una empresa como para la otra. Entonces, vamos a hablar un poquito ahorita de lo que es las asociaciones estratégicas de empresas de turismo en Venezuela. Las asociaciones estratégicas entre empresas de turismo en Venezuela son cada vez más comunes y es que eso es algo aquí en Pekín, en Colombia, en Chile, en México, en Estados Unidos, etcétera. Y en Venezuela, pues, también. Y ahora, con respecto a la pandemia, las asociaciones estratégicas, pues, se hacen cada vez más más fuertes y, por ejemplo, podemos ver una asociación estratégica entre un restaurante y una agencia de publicidad. Son asociaciones estratégicas con fines comunes porque si el restaurante es muy bueno y yo le doy publicidad, pues, eso me va a traer que después, ay, oye, pero me gustó mucho la publicidad. ¿Cómo, cómo, no? Pues, con esta empresa. O sea, todos tienen un beneficio porque tampoco una agencia de publicidad se va a casar con un solo, con un solo cliente. Y pueden hacer sociedades estratégicas, pueden tener algo, una negociación muy buena, por decirlo así. Este, pero vamos a hablar un poco, este, que, por ejemplo, en Venezuela es muy común o cada vez más común después de pandemia más, este, a que estas alianzas permiten a las empresas compartir los recursos, ampliar su alcance, ofrecer productos y servicios más completos a sus clientes. Los beneficios de las asociaciones estratégicas en el sector turismo hacen que haya mayor acceso a recursos, pueden compartir recursos como infraestructura, tecnología, personal y capital financiero, lo que les permite reducir los costos y mejorar su eficiencia operativa. No tienes que tener demasiado personal porque si tienes una sociedad estratégica, tú puedes, este, ambas empresas pueden colaborar en estos, en estos gastos para bajar esos gastos y, bueno, este, hacer mucho, mucho mejor y mucho más rentable, pues. Mayor alcance el mercado porque las empresas pueden llegar a un público más amplio al combinar sus bases de datos con los clientes y sus canales de distribución. Desarrollo de nuevos productos y servicios porque las empresas pueden colaborar para desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes de manera más efectiva. Aparte de eso, mayor competitividad porque las empresas pueden fortalecer su posición competitiva en el mercado al unir fuerzas y compartir sus fortalezas. También innovación porque las empresas pueden fomentar la innovación al compartir ideas y experiencias con sus socios y pueden desarrollar nuevos productos y servicios porque las empresas pueden colaborar para desarrollar nuevos productos y servicios que puedan satisfacer las necesidades de los clientes de manera más efectiva. Entonces, hablamos de mayor acceso a recursos, mayor alcance del mercado, desarrollo de nuevos productos y servicios, mayor desarrollo de nuevos productos y servicios, cómo, está repetida. Bueno, puede estar repetida pero es así, o sea, está ratificada. Ejemplos de asociaciones estratégicas en el sector turístico de Venezuela. Hay unos ejemplos como un acuerdo que hay entre Conviasa y Aeroflot. Esta alianza permite a las aerolíneas ofrecer vuelos directos entre Caracas y Moscú, lo que facilita el turismo entre ambos países. También hay un acuerdo entre el Ministerio del Turismo de Venezuela y Sonesta International Hotel Corporation. Este acuerdo tiene como objetivo promover la inversión en el sector hotelero de Venezuela y desarrollar nuevos productos turísticos. Y también está un acuerdo entre la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes ABAP y Despegar.com. Esta alianza permite a las agencias de viajes venezolanas acceder a la plataforma de reservas online de Despegar.com, lo que les permite ampliar su oferta de productos y servicios a los clientes. Y Despegar.com pues también tiene a su vez su sociedad con las aerolíneas. Este es el compendio de lo que es la materia, lo último que se tenía que ver en esta materia. creo que ya se tiene muy claro lo aventajoso que es tener una asociación estratégica, una o dos o tres o más asociaciones estratégicas y pues hay que seguir estas recomendaciones para tener una empresa sana para que esto pueda para que esto pueda prosperar y que cada vez se pueda generar pues mayores beneficios para las empresas como tal. Así que bueno, esto es esto es todo. Muchas gracias y quedamos pendientes con la última actividad para este módulo. Ya las notas están en la en la plataforma. Falta la nota de la última actividad y bueno, entonces la colocaré en un ratito y este con una semana de plazo. Así que gracias por su atención, que tengan feliz tarde, feliz día, feliz, feliz este mes y estamos en contacto. Chau.